En los campos, en la primavera De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera De colores, de colores es el acollir que debemos lucir Y por eso los grandes amores, de muchos colores, le gustan a mí Y por eso los grandes amores, de muchos colores, le gustan a mí ¡Diablo lo bendiga! ¡Diablo lo guarde!